No, no, yo no conozco a nadie por aquí. No, no, yo no soy de aquí, yo soy de Miami, yo recién vivo aquí en Jacksonville, yo no soy de aquí. No, no, yo estoy casado, yo estoy un hombre, tú sabes, bien formado, yo no... Cualquier hombre como yo te puede piropear. No, 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 yo no acepto piropos de hombres, las mujeres, él me gusta las mujeres. No, 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 para nada, yo tengo mi preferencia sexual y yo soy hombre. No, hombre, no, quédese con su teléfono en el bolsillo. Mira, no, verdad, mi vida. Si usted me sigue molestando, llamo a la policía, que según me han dicho aquí, yo llamo a la policía y lo vienen a buscar aquí, al momento está preso. Ay, no, no, mi vida, no hay que dar a eso. Por acoso, por no sé qué, no, 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 por favor, haga el favor. Haga el favor, haga el favor, retírese, haga el favor, haga el favor, retírese, retírese, haga el favor. Retírese, retírese. Eres lindo. Eres lindo.